Chavita, mi niña, ya sabes, DJ, ay, denle like, suscríbanse, y compartan, y sobre todo, únanse, no sean agarradas, mi vida. Pupu. Betty, ¿qué estás haciendo? Ay, ¿cómo de qué estoy haciendo, amoroso? O sea, dándole like, suscribiéndome, compartiéndome, amor. Ya sabes, www.alejandramoque.com, Divina, entregada a su cuerpo sin instrumentos, está de regreso a la amorosa esta, mi divina. Y yo, Chavita, mi niña, ya sabes, DJ, ay, denle like, suscríbanse, y compartan, y sobre todo, únanse, no sean agarradas, mi vida. Pupu. Betty, ¿qué estás haciendo? Ay, ¿cómo de qué estoy haciendo, amoroso? O sea, dándole like, suscribiéndome, compartiéndome, amor. Ya sabes, www.alejandramoque.com, Divina, entregada a su cuerpo sin instrumentos, está de regreso a la amorosa esta, mi divina. Y yo, Chavita, mi niña, ya sabes, DJ, ay, denle like, suscríbanse, y compartan, y sobre todo, únanse, no sean agarradas, mi vida. Pupu. Betty, ¿qué estás haciendo? Ay, ¿cómo de qué estoy haciendo, amoroso? O sea, dándole like, suscribiéndome, compartiéndome, amor. Ya sabes, www.alejandramoque.com, Divina, entregada a su cuerpo sin instrumentos, está de regreso a la amorosa esta, mi divina. Y yo, Chavita, mi niña, ya sabes, DJ, ay, denle like, suscríbanse, y compartan, y sobre todo, únanse, no sean agarradas, mi vida. Pupu. Betty, ¿qué estás haciendo? Ay, ¿cómo de qué estoy haciendo, amoroso? O sea, dándole like, suscribiéndome, compartiéndome, amor. Ya sabes, www.alejandramoque.com, Divina, entregada a su cuerpo sin instrumentos, está de regreso a la amorosa esta, mi divina. Y yo, Chavita, mi niña, ya sabes, DJ, ay, denle like, suscríbanse, y compartan, y sobre todo, únanse, no sean agarradas, mi vida. Pupu. Betty, ¿qué estás haciendo? Ay, ¿cómo de qué estoy haciendo, amoroso? O sea, dándole like, suscribiéndome, compartiéndome, amor. Ya sabes, www.alejandramoque.com, Divina, entregada a su cuerpo sin instrumentos, está de regreso a la amorosa esta, mi divina. Y yo, en Chavita, mi niña, ya sabes, DJ, ay, denle like, suscríbanse, y compartan, y sobre todo, únanse, no sean agarradas, mi vida. Pupu. Betty, ¿qué estás haciendo? Bueno, mis amores, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas a la hora que estén viendo este video, o si lo están viendo en vivo, muchas gracias por conectarse. Y, obviamente, estamos comenzando en un domingo más, de que este año hemos sido muy, muy, muy disciplinados, y les hemos traído a todos ustedes cada domingo disciplinadamente. La semana pasada no transmitimos porque, como bien lo dije, bueno, para la gente que nos sigue, güey, que había lecciones en la natal Colombia de mi querido teacher y productor. Entonces, estaban caídas las redes, y para que comencemos este, porque esto es de dos. Así que, mis amores, confesiones de mujeres de 30, que esas tiene 30, el maestro Manu Mojito. 30, treintañeras. Pues sí, ¿no, teacher? La treintañera. No, y no va a decir cuántos, ¿eh? O sea, ni se, ni para la gente que esté, no van a decir cuántos, ¿verdad, teacher? Solo tercer piso. Ah, son de un veretismo, qué barbaridad, déjame abrir el chat, nos escriben. Ay, buenas noches, Sandra MC, Mónica Albarrán, ay, qué gusto, mis amores. Pupu, ya estamos en vivo, el maíz, Miranda, Aron Olivas, hola hermosa, salud, precioso, tabú, saludos, maestro Mojito. Ay, mira, buenas noches, teacher, qué emoción, ahora sí que siento que sin vanidad, ¿me escuchas? Sí, y en Facebook también te están saludando mucho, y René Santiago te manda unas estrellitas. René Santiago en Facebook, mi amor, gracias, René Santiago en Facebook, gracias, gracias a la gente que se conecta. Y le decía yo a teacher Mojo, hay que, porque les vamos a comentar, en estas confesiones de una mujer de 30, que él sí, pero yo no, pero yo tengo 30 de carrera más. Yo sí, un chorro más, 37. Los mismos que tengo de ser Alejandra Borgmi, son los mismos que tengo de ser artista. Entonces, sí, pues ya son algunos cuantos, ¿verdad? Entonces, pues gracias porque la gente fielmente se conecta con nosotros, eso es muy agradecible. Mira, vikingo azteca, Fernando, ay, saludos a San Miguel de Allende, mis corazones. Mira, vikingo azteca, corazón, y ahora sí que puntual, bueno, aquí andamos, y la hora perfecta, ¿verdad? Bien dijiste, Manu, para que... La hora perfecta, para que lleguen todos, todos, tides, todes. Y bueno, tides, tudes, tades, tedes, que ya saben que esta tertulia dominguera se pone chida, ya lo saben, que me arreglo guapa para la gente. Bueno, primero para mí, antes que otra cosa. Y luego ya para estar aquí sentada con todos ustedes, más iluminada que un puesto de carnitas, pero ese es el chiste de una a una, así le gusta. Pues, y entre estas confesiones, teacher, tenemos hartos temas que me gustaría que tú empezaras a abordarlos, los temas con respecto a lo que te platiqué de trans y las mujeres que anteriormente transicionaron. Y ya yo te doy para no decir alguna barra basada, porque ya ven que soy capaz, mis amores, y no quiero. No, pero es que justamente, entre tantas cosas, tertulias, discusiones, que si trans, no trans, binarias, y cada vez crece más la segmentación. Entonces, quiero, digo, sin ningún afán de nada, no me lo tomen a mal, pero quiero saber. Entonces, teacher, plantea el tema, y yo te, yo les voy diciendo, mis amores, a la gente que se está conectando. Claro que los vamos a ir leyendo, pero ya ven que si no pongo atención, me añoño y se va todo al traste. Así que, teacher, comenzamos. Pues, a ver, como yo creo que de lo que habíamos hablado, a mí me gustaba mucho, bueno, me gustaba mucho en, como abordar ese tema, y era la representación, pues todavía la representación de las personas trans en, en los medios audiovisuales, que, 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 que bueno, a veces también llega a ser de nuevo como repetitiva, y vuelven a los patrones donde hombres o personajes masculinos se interpretan como este tipo de papeles, ¿no? Que, que me, que me parece como muy importante, eh, resaltarlo, sobre todo, pues, porque, por, por carrera y por, pues, por trayectoria ya hay muchas mujeres trans que, que pueden desempeñar un papel de actriz, ¿no? Exacto, y que además, por ejemplo, en algún momento, mientras yo estaba justo actuando en una telenovela que se llamó Amor de Barrio en el 2015, recuerdo. Sí. Me, me abordan para entrevistarme, pero no por el estreno de Amor de Barrio, se cruza el hecho de que Caitlyn Jenner decide oficialmente, se enuncia como mujer trans, y bueno, me, en ese momento, la realidad es que me agarraron como, ahora sí que me agarraron como al Tiger de Santa Julia, mi amor, con los calzones abajo, mi amor, en una alfombra roja donde, pues, vas programada la novela, y yo ni siquiera había visto la televisión o las noticias para saber que la señora Jenner era la señora Jenner. Yo, sinceramente, voy a, a platicarles que no es que yo fuera fan de las chicas Kardashian, lo que pasa es que pimponeas cuando, cuando todavía se podía pimponear la televisión, te aparecían las Kardashian, y yo en algún momento pensé, dije, ese señor tiene cara de quineret sin maquillaje. Sí, yo, sí, y no era que la vida se enfocara hacia ella, sino que, este, pues, ya se notaba, o sea, se ve que ya estaba haciendo ciertos chaineos. Entonces, cuando ya oficialmente, en ese momento, pues, dices, qué bueno, pero de pronto, el primer punto que abordó esta mujer, que está bien, pero ella de pronto sí se fue más hacia el hecho de ser mujer como imagen, como con vestido, fragancia, y tacata, tiquitita, ¿no? Sí. Y además, por otro lado, sin ser malandrina ni que me lo tomen a mal, ella había construido una vida y una, pues, una seguridad económica, hasta gentleman, ¿no? Como, como señor. Entonces, de pronto me preguntan, pues, ¿tú qué opinas? Un día que sí, ya me agarraron ya con, ah, ya sé qué está pasando. Claro. Y ahí es donde me recordé los años de carrera de lo que estás diciendo ahorita, de que ya hay mujeres que habemos, que desempeñamos, y creo que la prensa ni siquiera sacó la nota, porque lo que dije fue de que, pues, me gustaría ver a la señora, este, caminando por Río de la Loza, yendo a pedir trabajo, o bajándose del pecero para ir a Televisa a San Ángel, o alguna cosa así, ¿no? Claro. Yo así, pues, no es furibunda, pero sí un poco, ¿no? En ese momento, ahorita ya lo platico y lo digo muy jaja, ¿por qué? Porque tú sabes que hasta lo tuve que trabajar, es teacher, ¿no? Sí. Entonces, pronto, el patrón sigue igual y lo, por ejemplo, hace un momento fui de bici, quiero platicarles, primero, bueno, vamos a cerrar esto de primer comentario de lo que te dije, teacher, para darle redondeo al tema. Entonces, me dices tú, porque quedamos en que, bueno, yo furibunda por el hecho de que no respetan los años de carrera, ni los años de que si transo o no transo, como sea, este, pero ya habíamos mujeres antes de, de, de que como mediáticamente hablando, se vino manifestando el colectivo, ¿no? Claro. Entonces, entonces, eh, por ejemplo, teacher, en esas circunstancias, si sigue pasando, bueno, que siga pasando, está bien, pero ¿cómo, desde, cómo plantearnos desde qué trinchera? Pero es que yo creo que si no, no debe seguir pasando, yo creo que más bien es como tener una conciencia de que las personas trans, pues, primero, ya, eh, no estamos como en, en ese único papel donde la mujer trans tiene que ser siempre la protagonista, tiene que ser siempre la, la historia del subtránsito, o sea, sino como que puede ser cualquier personaje dentro de, pues, dentro del, dentro de cualquier serie, dentro de cualquier película, ¿no? O sea, puede ser la enfermera, puede ser la médica, puede ser la política, y eso ayuda, sobre todo, como a cambiar esa imagen que siempre se, se construye ahí como dentro del, 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 de la televisión o el cine, o, y también se deconstruye un poquito la idea de que siempre, entonces, tiene que ser la, la guapa, siempre tiene que ser la hegemónica, digamos, como estas, estas, esto, que parece ser como esa mujer así ideal, cincuenta cirugías, ¡ay, me faltan cuarenta y nueve! Sino que realmente, pues, si aboguemos por realmente, pues, personajes con los que nos sentamos identificados, y pues, que, que obviamente, en tu caso, digamos, tienen como esa trayectoria actoral que, que es tan importante, digamos, ahorita, en este momento, ¿no? Y, eh, eh, en mi caso, y de otras chicas más que existen, también. Sí, sí, claro, como. Está de más mencionarlas, pero, pues, ya se va, aquí en México tenemos, por ejemplo, actriz, Morgana, ¿no? ¿Quién más? Morgana. Bueno, Vico hizo película, pero así que se dedique como a la actuación, creo que no. Sí, no, yo. Pero, eh, pues, es que, digo, hay mucha gente que lo, ya hay muchas que pueden interpretar, no lo digo nada más por mí. Y yo creo que también hay muchas jóvenes. Hay mujeres coreógrafas, hay, y ya, y no todas quieren ser vedettes, eso está, me da mucha tranquilidad. Hace un rato, Ticher, ves que hice en nuestra historia de... Sí. De, porque la gente de pronto, ahora sí que en su imaginario, que me acuerdo mucho de esa tu palabra, en su imaginario, piensan que, bueno, no sé de qué forma nos levantamos, que, que vivimos en una... Y nosotros, yo más bien me deconstruyo día a día. Eso creo que estoy correcta, ¿no? Claro. Porque no solamente me deconstruyo, este, por haber nacido varón y deconstruyo, eso ya pasó, ya quedó atrás, ya eso está... Si no me deconstruyo, por ejemplo, en este caso de manejar mi interior, manejar mis demonios, realmente pelearte y quitarlo del camino para salir adelante, pero es un trabajo diario. Entonces es una deconstrucción. ¿Estoy correcta? Claro, claro que sí. Entonces, entonces, por ejemplo, en eso, que ha sido también un tema muy bonito y que he abordado tanto con lo que quería platicar con mi hija Natalia y con mi sobrina, que no me acuerdo, a mí se me olvida que las sobrinas crecen y hacen carrera, sí, este, porque, pues, para mí era mi sobrinita, mi amor. Y felicidades a mi prima, que fue su cumpleaños. Sí, las vi, estaban muy lindas todas. Entonces, este, no sé, ah, se me lee, algo comentamos, tanto con la princesa Tellez, que con mi sobrina, que estos grupos de mujeres feministas radicales, que están en contra de nosotras, ¿no? Pero de una manera así, incluso fuerte. Y ambas, Natalia, desde su trinchera, y mi princesa, sí, es antropóloga social, si mal no recuerdo, esto, porque sí estudió en la escuela de antropología de aquí, muy cerca de mi casa, mi hija. No me acordaba, porque de hecho fui, fui su tía la que iba a hacer los trabajos, cuando en la época de Ayay, entonces, Ayay, Ayay. Pero mi sobrina estaba estudiando, estaba en sus 18, 20, ¿sabes cuenta? Este, y ahí, y salió el tema de esto, de estos grupos, y me dijo mi, mi sobrina, mira, y Natalia, ambas. Ambas estamos, bueno, no ambas, porque no estaban juntas, fue diferentes días, este, pero con mi sobrina, lo que pasa, le digo, oye, ma, como eso, eso, y me dice, oye, tía, permíteme, mi amor, me he embetido, permíteme, mi vida. No, es que yo soy feminista, y yo conozco ese discurso radical, antitrans, y que realmente no te lo voy a explicar, porque estamos chupando tranquilas, pero es un discurso con el cual yo no comulgo. Mi sobrina me dijo, y mi sobrina me dijo que tampoco comulgaba, mi princesa Tellez me dijo que, por supuesto, es más, la princesa Tellez me dijo, yo creo que eso se va a erradicar, porque no puedes, o sea, es demasiado discurso de ocho, demasiado, no se puede. No, no, no podemos, este, ni, de entrada ni hacer que como que no existimos, ya ahorita ya, ya van a decir, ay, este álbum le pegaron los modos, pero sí un poquito y un bastante, ya no, como que no existimos. Porque además, por, no es que uno se tenga que vender y prender en credenciales, pero uno con trabajo, demuestra. Claro, pues claro. Hablando de trabajo, hablando de trabajo, y ahora, ay, mira, ahora se nos están escribiendo muchos clientes. No he dicho estupideces, ¿verdad? No, para nada. Dicho, sí, entonces, este, hablando de trabajos, la función de anoche es de Delirio Tropical, y todos los jueves voy a estar haciendo el cabarete con la Violeto los jueves a las once de la noche. Ese es el show que hacemos cada año para el prato. Entonces, la gente que ya, el que hago el almacén. Sí, me encanta. Este jueves, este, estrenamos este jueves pasado Carlitos Violeto y Roberto Cabral, que están a cabaret drag haciendo una cosa y metanse en sus redes, está bien padre. Este, y ahí como me divierto, mis amores, yo no voy a dejar de seguir bailoteando ni haciéndolo, ay, perdón, mis amores, pateando el numerito, de hacer este show, porque cómo me divierte. Entonces, voy a estar todos los jueves de junio, y el próximo dieciocho voy a estar en la segunda función del mes de Delirio Tropical, que cada vez estamos que estallamos, mis corazones, ¿no? El show anoche estuvo fastuoso, era un homenaje a la señora Rosy Mendoza, es la bebé connotada, sesenta, divina, hicimos mesedad nueva, divina. Este, y lo que quieras, en ese inter, a mí se me atravesó una infección estomacal putrida por andar comiendo muy emocionado en la calle, es que una se siente implacable. Y, digo, recomiendo mucho cuidado con lo que comamos, mis amores, porque en eso nos convertimos. Entonces, pero en ese momento sí venía saliendo como muy eufórica del show del jueves, justo. Este, y a mí se me ocurrió echar la torta en la saliendo del... ¡Oh! El viernes me fui a ensayar y me fui a hacer mis cosas, pero ya me sentía como medio mal. Pero dije, no, mañana voy a estar gloriosa, función. Además tenía una comida, la cual sí tenía ganas de ir, de compañeros de la escuela. Y, y bueno, el punto fue que el sábado, o sea, ayer me despierto con una infección estomacal de esas que te mareas, te duele la cabeza, te volteas al revés, sudas, blanco, y ¡ay, no! Y la vieja volteada al revés, así. Dije que, no, pero es que a mí me angustiaba, ¿qué voy a hacer? Por, de entrada me surré, ahora sí que me surré literal por la comida, quería ir a la comida. Pero el show, cárgale, súbele y en calzones y ¡puh! En la vieja en delirio tropical, strip blues y en... Y la vieja... ¡Tarararán! ¡Tararán! ¡Tarán! ¡Tarán! Imagínate, de verdad fue... ¡Ay, no! Fue difícil, frustrante, más los temas que estamos tocando ahorita, Tichel. Pues claro, también. Entonces, este, dije, no puede ser, porque además justo, este, un amigo muy querido en estos días fue el que me dijo, oye, me da mucha pena, porque me hablaron para un casting, para ir a hacer una mujer trans, y mi amigo, pues es un gentleman, pero guapo como nadie. Sí. ¿No? Pero es muy loco. Pero, 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 me dijo mi amigo, me da mucha pena y me siento muy mal, me siento muy mal, y esto que estoy diciendo no es que esté, pues sí, tal vez sí suena queja como ustedes, tómenlo, la verdad, pero sí me parece horrible, porque de hecho hasta mi kikiriki, mi kikito, Adriano me dijo, sí, ya di lo, mamá. O sea, que no pueden seguir contratando hombres para interpretar papeles, bueno, por lo menos en el medio del entretenimiento, o cómo nos quieren plantear, porque así no somos. Pues claro, es que yo creo que hay, hay como algo muy, bueno, es muy raro, ¿no? Como que a veces en medio de, de las personas LGBTIQ+, como que todo pareciese que vamos muy avanzados, pero cuando uno voltea a mirar fuera de como de las, de la, de la comunidad o de la diversidad, la gente está muy atrasada y todavía sigue como pensando que, que eso, que una persona trans es una draco, o es, eh, cualquier persona que es medio se ponga un poco de maquillaje, ¿no? Como que no conoce las diferentes identidades, ¿no? Y que además también esas identidades son respetables, pero yo hablo en particular del tipo de mujeres trans como yo, porque no soy la única en la vida, que habemos mujeres que sí, pues, vivimos nuestra vida como mujeres, aunque, aunque, aunque los genitales dicten lo contrario, ¿no? Digo, yo no estoy negando eso, ¿eh? Nunca lo he negado. De hecho... Pero no pasa nada. Este, cada quien, de verdad, no es de que cada quien y ya, es esto... No podemos también tomarnos de una condición de vida para agarrarla y, 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 sometimes enunciarte como trans o como, este, fluid gender y como, por favor. O como es, dicho, o estoy, o estoy loca, o... No. Es que lo he visto, lo, lo vivo. No, y es que, es que, es que son, por eso te digo, casos diferentes. Yo por eso digo, digamos, la comunidad, yo creo que ya entendemos como que una persona queer es una persona queer, o sea, no es una persona trans, no es una mujer trans, una persona drag es una persona, bueno, o una persona que hace drag, ¿no? Sí. Porque una persona, pues, hace drag. Una persona que es no binaria, pues, es también, tiene como, ya también como unas, unas características, digamos, que, que la diferencia, o le diferencia de una mujer trans. Entonces, por eso digo que siempre las personas en televisión y eso como que lo único que pretenden es tener como esa idea casi que cómica de, de, de lo que es una mujer trans, ¿no? Como que siempre tiene que ser esta, así, súper pelucada, así, súper maquillada, y... Que además, pues, cada quien, pero no, realmente, yo me acuerdo un día que llegó a tu vida, cuando estabas aquí en México, me comentaste un productor que te dijo que lo más nuevo de hoy es las trans. Y que le... A ver, platícanos eso, Tiche, porque, porque la gente, cuando lo intento platicar de mi boca, dicen, ahí está, se siente panocha. No, mis amores, no, no lo digo en mal sentido. Ay, es que ya estás justo, tome, no. Esta se siente, pero no, Tiche, acuérdate, cuéntame. Claro, no, pues, yo creo que hay que tener también cuidado como con eso, como con las personas también que manejan como el talento artístico y lo manejan desde, desde sus intereses y no desde tu misma, pues, tu misma, pues, tu respeto, ¿no? Tu misma, el respeto contigo mismo, ¿no? Entonces, esta, este personaje, pues, digamos que es manager de alguna cantante famosa que es trans y de pronto empieza a referirse como a la cantante como un producto, ¿no? Como es algo, ay, sí, o sea, no me importa lo que sea, eso es lo que se vende ahorita. Exacto. Y hay que ponerlo a circular. Entonces, se refería él a ella de manera masculina, o sea, como que yo decía, bueno, hasta donde también podemos vender como hay el alma y sin importar que nos respeten o no, ¿no? Sí, y que además recuerdo mucho que le decía, él te dijo a ti, no, que lo de hoy es las trans y tú le dijiste, ay, pues, justo con la chica con la que traba, bueno, la chica. La señora está en lo conchona, este, con la que trabajo es moza zapia, perdón, este, mujer trans. Entonces, este, y le dice, ay, a ver, y salgo yo, pu, pu, pi, tu, pu, 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 y te dijo, no, es que esta no es, es trans, ¿verdad? Ajá, obvio. Y le digo, ay, pues, ¿qué no me ves el cogotote tú? Y se dice, no, pero, no, 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 no se le ve que es trans, o sea, como algo fue así, ¿no? Como que refería. Algo como así. Como que no, sí, no, no sirve porque no se le ve que es trans. No sirve porque, este, se ve medio mujer. Ajá, porque se ve mujer, entonces no sirve. Oye, qué friega, mira, aquí nos están diciendo algo muy importante y se nos va a ir, mis amores, es que estoy, para no irme del tema, mira, nos dice Aaron Oliva, mira lo que va, ay, Luis Miguel, mi amor. La televisión mexicana es machista y racista, los productores piensan que los mexicanos medimos 1.90 y que somos de ojos azules y somos güeritos y aún no aceptan al 100% los temas trans. Es completamente verdad, como siempre, asertivo como nadie, mi querido Aaron Oliva. También, mira, México es un país tan racista. Es que sí, corazones, la verdad es que sí, a todos los niveles, ¿eh? No, no, no hablamos de clases sociales ni nada, ni de colores, ni no a todos los niveles. Mira, este, tristemente aún no se ve a las mujeres trans como mujeres, sino como hombres que quieren ser mujeres. Desde ahí creo que está todo mal y debe haber mucha más información de cada quien, de cada quien al respecto. Pues pienso que sí, pero de pronto también, insisto, mira, por ejemplo, nos dice Isabela Hol... Ay, no traigo lentes, perdón. Isabela Holvilleur, nos dice justo eso. Y que, bueno, la realidad es que de pronto dices, oye, qué mal te... Tampoco voy a intentar convencer a nadie, porque yo con que esté convencida yo. Pues sí. Pero también estando convencida yo, de pronto dice... Eres una celulita de una cosa, entonces tampoco estamos como para que nos pierdan en el espacio. Y no, dentro de esta vorágine de diversidades, identidades y de construcciones, construcciones, ta, 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 tanto enfocan ahorita la etiqueta, que yo sí quiero aclarar por lo menos la mía. Y la mía como las otras mujeres que hay, que no es el general. Todo lo que muestran en la televisión, con todo respeto, mis amores, son unos señores. Y no somos así, no somos así, aunque les cueste trabajo, aunque les duela, como sea. Sí, pues es el personaje todavía muy burlón, muy... Sí, pues que no tiene nada que ver con la realidad. Por eso digo, como que los papeles únicamente no tienen que ser como esos... Y mira, por ejemplo, ahorita ya se podría... Ya se podría interpretar a una política trans. Ya existen. Por lo pronto en el país ya existen en tu país también, ¿no? Claro, obvio. Entonces, ya se puede pensar en ese tipo de historias. Claro, y ponerlas en contexto. Una profesora de universidad, una... O sea, hay tantos roles que no siempre es el protagónico. Y digamos, a mí me encantaba el... Aunque no era como el tema, pero digamos el tuyo en... Se me fue la novela. Ah, ¿te acuerdas de mí? Te acuerdas de mí, o sea, no era un personaje que... Era una secretaria. Sí, exacto, era una secretaria y no tenía que ser ningún... Pues, tránsito, ni una cosa rara. Y mira, por ejemplo, como bien me dijeron aquí, aquí la televisión México y México es racista en eso. Y no se abren al 100% con nosotras las mujeres trans. Porque te acuerdas que estábamos muy contentas tú y yo porque, ay, la secretaria pensábamos que iba a morir justo a Gabriel Soto. Pero el punto yo lo veo más que de si buena actriz o pedera o no personal, yo lo veo más por discriminación de que así te quieren mostrar barbada. Claro, no, sí, no puedes. Y luego, al te quieren mostrar barbada, existen unas que sí están barbadas, como Tulancingo Hidalgo. Pero explícales cómo, porque mi querido teacher, como te digo siempre en la intimidad y me voy a tener que te lo decir públicamente, hermanita. Explícales cómo es, porque además tú me lo has dicho, yo no pretendo vivir como una mujer, pero me encanta más. Explícaselo, comadre, porque yo no soy tú. Pero así como lo acabas de decir, yo creo que soy una persona que disfruta el usar maquillaje, pero el uso del maquillaje no es para querer parecer mujer o querer como esa feminidad, sino por el gusto y el disfrute de usarlo. Entonces no me impide tampoco usar una barba. Y tampoco te define eso. No, para nada. Eso nada más, porque yo siento un poco en la actualidad que ese tipo de ponernos, ya, ya bueno, ya estamos hablando de un género. Oye, nada más traes chapas. Y ni digo el género porque se me van a ir encima. Y eso si no lo voy a decir. Sí, ahí no es como tanto definir como un género, digamos, desde lo binario, ¿no? Como que son, porque es lo que siempre discutimos. O sea, como que hay también una mujer trans que disfruta de la feminidad y del ser femenina, ¿no? Que es como, digamos, tú disfrutas también desde el maquillaje, desde el usar vestidos, el pelo largo. Pues es lo que aprendimos a lo que es una mujer. Entonces me parece que es un disfrute positivo, porque es, pues es lo que, es lo que también hemos aprendido y también disfrutamos, ¿no? Y que lo comparen de pronto como con otra, otro tipo de identidad. Pues es lo que yo te digo, que hay personas que todavía piensan como una drag queen, pues entonces es una mujer trans. Y que está bien, pero no es una mujer trans, es una drag queen. Exacto, es un drag queen. Por ejemplo, fíjense justo en el ejemplo. Esto el año pasado, la señora Bogue, que padre, ¿no? Y este jueves, gracias a Dios, me hicieron el honor de invitarme a la fiesta, pero no pude ir por el trabajo con Bieleto. Pero me hubiera encantado ahí. Este año estuvo justamente otra representante. Esta es la representante de las mujeres trans, digamos. En esta ocasión tenemos a la representante queer, porque Valentine se define no binaria. Sí, ¿verdad? No binaria. Entonces, eso sí es un abanico como de mostrarnos diferentes. Y eso como que, porque mira, por ejemplo, con esto más lo otro, lo encasillan igual. Y son dos cosas distintas. Valentine es mucha creatividad. Y como en algún momento leí, I'm completely fantasia. Y además es espectacular y ciudad divina, ¿no? Claro, pero sí, eso es diferente. Es completamente distinto. Es completamente distinto. Y que de verdad, o sea, digo, lástima que me hubiera encantado estar en el Pachangorrón, mis amores. Ya ven que ahora sí me estoy dejando ver los calzones en todos lados. Entonces, sí, no, pero ahora sí que tenía plaza. Ya ven que este mes a palenquear. Entonces, pues bueno, el asunto es ese. ¿Y qué opinan? Vamos a ver qué dice el teacher, porque hemos estado muy intensas. Y a nosotros, mira, Luis Miguel Romero Papazote, mi hermana. En todo el mundo existen grupos ultraconservadores y que si lo primero hicieran fuera a dar y pedir respeto, todo sería perfecto. Pero cuando comienzan a discriminar, segregar, despreciar, mal, 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 así tal cual, como lo estás diciendo. Mi querido Vizquín Huasteca, en México hay muchas mujeres transgénero y de todas las profesiones, pero también hay muchos de doble y triple moral, como una que aquí, la que no lo voy a mencionar, mi guapo, aunque seas piquing huasteca. Este, como ese señor que se espanta de las bolas. Sí, así como lo estás diciendo. Bueno, que lo lea porque aparece ahí en la pantalla. Ay, como ya me volví así, güey, así de que es que no está bien para las redes, güey. No, pero tiene razón mi corazón, tiene razón, porque con todas las cosas, además aquí de pronto ha habido, también me viene a la mente porque hace rato entre los temas y las confesiones estábamos platicando, gente preciosa, querido teacher y yo, que cómo nos íbamos a poner de temas que había tendencias, y yo fui la que le dije, justo que ese tema y otros más, ay, mira, este, Arturo Rico, este tema y otros más estaban como aquí muy latentes en Mexic, y me dice, bueno, aquí hay otros parches, pero también parecidos. Entonces, nos dice, mira, Arturo Rico, teacher, ayer me fue a ver a los calzones. Lo que me es sorprendente es cómo en tan solo un par de décadas hemos pasamos, hemos y pasamos del entendimiento de la comunidad gay a todo un arco iris de identidades y sexualidades. Sí, sí, sí es muy sorprendente, sí, pero ahora, bueno, ya que nos vamos a poner la A, la T, la Q, y la Q, ¿cómo la vamos a tener? Exactamente, porque como dices, es todo un abanico, pero ¿cómo nos vamos? Porque yo considero personalmente, te divides. Pues es que es una representación simplemente, yo creo que desde el respeto, es que yo creo que no debe ir nada más allá de eso, porque no entiendo, digamos, el prospecto, por eso te digo, es muy raro como busco un personaje trans de tal manera, o sea, como que de hecho ya lo clasifican desde el casting, ¿no? O sea, más bien busco... Sí, desde queremos un trans mamado, y te lo dicen así, queremos un trans mamado. Uno lee, de hecho, de hecho uno lee esos titulares de castings, y pues perdónenme con todo el respeto, pero son totalmente ofensivos, o sea, como mujer trans con apariencia masculina, ojalá un poco de barba, o sea, como cosas demasiado de pronto, hay sí que un poco misóginas y transfóbicas a la vez. Yo digo. En que uno dice, bueno, pues si es que de esta manera estamos buscando a los personajes, pues yo creo que ya hay algo que está fallando, ¿no? O sea... Y hay algo, por ejemplo, mira, una cosa que yo pudiera decirte, pero yo Alejandra Bogue, que soy una mujer trans, si yo me río de mí misma y me río de mi condición sexual, o sea, de ser mujer y tener otros genitales diferentes, que yo me ría de mí, yo sí lo puedo hacer, pero otra persona no se puede reír de mí. O sea, si yo... Es importante. Y también es importante que otra persona que tiene el privilegio de vivir como hombre no se puede enunciar como una mujer con... No lo hagas. Obvio. Y es que ahí es algo muy importante, lo que yo, digamos, cuando decías lo del... Que hablo como de esta imaginario, hablo de eso, de que cada uno tenemos un contexto de vida y una experiencia de vida muy diferente. Entonces yo no me puedo... Yo, yo, yo no me podría privilegiar de... De protagonizar o actuar la vida o hablar por las vidas de las mujeres trans, porque, pues, ciertamente no he tenido una experiencia de vida trans. Entonces yo creo que es muy... También un poco apropiacionista, digamos, por parte de los actores, querer hacer ese tipo de papeles cuando realmente nunca van a saber cómo interpretarlos, ¿no? Desde lo actoral ya no lo pueden hacer. Mira, yo recuerdo mucho en cuando todo sobre mi madre, justo, hablando de castings. Yo me acuerdo que cuando a mí me... Cuando me llamaron para insinuarme que se iba a hacer todo sobre mi madre, hora espejo, gracias a Dios, 21 a 12, me dicen que... Pero desde un diciembre del 2009, donde estaba yo en casa de Guaromor. ¡Qué más linda! ¡Uy! Estaba en mis peores momentos. Bueno, no en mis peores, porque estaba en mis mejores, porque estaba yo bien famosa y con Betty B.O. 5, ¿no? Este, andaba yo en Divina aquellos años, ya sabes, 2010, 2009, la colita se te mueve. Ahí andaba. Este, y horrenda. Este, me enteró en esos lares, en esas posadas. Y en enero que decido Cold Sharky, de ese tipo de estilo de vida, mi cielo, me vuelven a llamar para el casting y voy de hacerle de la gracia, ¿no? Y digo, yo le agrado su personaje porque es muy parecido a mí, además de que siempre he intentado hacerle la vida agradable a los demás. Pues nunca me he quedado callada. Y ahora, este, trato de hacerlo, pues lo menos con una sonrisa. Entonces, este, fui y castearon también, este, castearon, no sé si castearon chicas trans, pero lo que sí sé es que castearon muchos hombres, celebridades, porque el asunto es que fueran hombres grandes. Y bueno, pues yo en ese entonces, pues bueno, X. Entonces, este, y, y me acabé quedando yo por el hecho de que los productores dijeron, y el director, Franco, este, es que quien no lo vive no lo entiende. Vamos a tardarnos mucho para que un actor entienda, se vea. Yo sí, yo no quiero, porque Francisco está, no quiero yo ver un empelucado por nada. Y en Todo sobre mi madre me cambiaba de vestido en escena. Claro. Y estaba yo mejor que ahora. Bueno, no, estoy mejor ahorita. Pero me quitaba la ropa y me voy a esperar. Estoy mejor ahorita. Este, pero me quitaba la ropa y, y, y. Este, me acuerdo que fue el año de, de cuando el fútbol fue en su. Guaca, 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 eh, ta, guaca. Y me acuerdo que me llegó una comadre del trabajo con un noviezazo que se trajo de Sudáfrica, mi amor. Uy. Y que está, un hombrote como de dos metros, bueno, precioso, de Sudáfrica. Y estaba enloquecido, pero qué guapa, qué piernas. No entendía nada de lo que se pasaba en la obra. Entonces, no estoy segura si se ha enterado de Quineret o no Quineret. Pero estaba, ¿no? Entonces, eh, era eso. Era eso. Exactamente, pero sin, sin, ahora sí que sin demeritar, sin quitar, sin, era eso, sin, quien no lo, quien no lo vive, no lo entiende. Claro. Y mucho menos para interpretarlo. No. Van a pasar, aunque vayan a un taller de, de transexualidad, de cómo convertirlo para llevarlo a pantalla grande. No existe, mi amor. No, no, pues de, se queda, queda, o sea, siempre va a quedar como una comedia. Yo creo que es como si un, o sea, si una mujer trans, que ha pasado muchas veces, y si uno los analiza, mira, hacen un papel, es de pronto de, 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 de hombres, pues obviamente se ve, es algo como más cómico, como comedia. Mira, por ejemplo, la chamaca, la chamaca, mi princesa, Natalia, me dijo, ah, ya te entendí, me dijo, es como si yo, así en Natalia, con mis pecas, así como estoy, me pongo un pantalón y una corbata, y te digo que soy un hombre trans. Claro. Me lo planteó así, tal cual, y dije, ya nos, pues, este, ya sabemos de lo que estamos hablando, mi amor, porque como que no me, no me daba yo a entender. No me daba yo a entender. Entonces. Entonces. Si es, si se vuelve algo, algo que, que es muy, o sea, es una caricatura realmente, que, que yo creo que puede caber dentro de espacios muy pequeños de la comedia, y de. Exacto. Otras cosas, pero pues, ya. Pero, por ejemplo, creo que, que mi princesa me lo entendió bastante bien, o sea, me dijo, imagínate, va a venir un hombre trans a decirme, oye, ¿cómo te atreves agarrándote de todo lo que has construido? Tú como mujer, hasta mamá eres, y a nosotros qué, ¿no? Y tú, tú se supone que eres la eminencia de los hombres trans. Y eso, me encantó, mi princesa le aplaudí. Sí, sí. Como nada. Porque sí, pues, tiene razón. Tiene razón. Sí. Entonces. Porque no me daba yo a entender con este tema. Y lo, ya ves que queda uno en, en ojetona y, y, y envidiosa. Y aquí es una cantidad de cosas que te dicen. Tícher, ¿qué nos dicen en Facebook? Ay, pues, en Facebook también he estado muy movido hoy. Valeria va a Sevilla Nueva, te saluda. Valeria, mía. Dice aquí. Vanity, Vanity Ureña. Vanity Ureña. Vanity LP, no sé si es ella. Será Vanity, será mi amiga Vanity de hace cuarenta y tantos años. Si eres tu hermana, te amo, güeronón de nervios. Una hermana, ya sé. De, ahora sí que de toda la vida. De hace como cuarenta años, ¿sabes? Así es Vanity. Pues, este, salúdala, por favor. ¿Y a quién más, Tícher? No, y ella que nos dice, pues, eso siempre ha existido. La televisión mexicana nos vende la niña güera, ojos azul, el hombre. Por lo consiguiente, las mujeres u hombres. Mírenos, siempre son criados. Bueno, ahí está un poquitito largo. Pero, sí, pues, hablando prácticamente como de lo mismo. De las representaciones tan tradicionales de la televisión, ¿no? Que eso ya de pronto dices, ay, mira, no importa. Ya está bien. No sé cómo cambiarte, pero vengo a ganar dinero. No, y está bien, y vamos. Está chido, pero ya hay muchas cosas. No solamente tenemos que ser artistas, ni protagónicas, todo el tiempo. Sí, pues, yo creo que eso es importante. Fíjate que hace rato estaba yo viendo a mis comadres, a las niñas, Pepe y Teo. Sí. Desde Medellín. Que están en Medellín, sí. Ajá. Y dije, mira, qué padre. Lo que pasa es que cuando yo fui, cuando yo hice toda mi gira por Sudamérica, no había los en vivos, ni grabar, ni el teléfono, ni estábamos en redes, güey. Pero es igual. Ahora sí que me hizo pensar, ya ves, que hemos estado pensando de que la primera, pues, fui la primera palenquera internacional geográfica. Sí, sí, ¿no, Tichel? Porque, bueno, tú me conoces desde hace, pues, de la primera vez y veo cinco, ¿qué fue qué? ¿2008? Claro, sí, como dos mil, sí, 2008. La primera vez que fui a Colombia fue en el 2010. 2010, tata, sí. Y fui en repetidas ocasiones. Y ahora, hay que volver, hay que volver. Y a tocar, y a volver, mora. Y en el bikinazo. Gran alfombra roja, paparazzos. Paparazzos, flashes, Hollywood. Fíjate que justo Medellín no conozco. Para que vengas con cabaret. Ajá. Fíjate que justo Medellín no conozco. Saludos, si hay alguien de Medellín, les mando besos. Tú deberías de estar en las netas divines. Gracias, mi corazón, José Luis Soto. Aaron Oliva. Yo creo que las redes sociales son un excelente medio de comunicación y evolución. Sin embargo, nosotros como sociedad le damos un pésimo uso y no el adecuado. Como siempre, la boca llena de razón, mi compadre Aaron Oliva. Sí, eso es una herramienta fantástica, corazón. Mira, recordando que antes de que llegara Mojis a mi vida, y que yo tenía ganas de hacer todo esto, ni que fuera a cambiar un cohete a la luna. Pero bueno, tienen que venir a enseñarte a hacerlo, ¿no? Entonces, cuando descubres y ves la nobleza que tiene la tecnología, dices, qué malas. Eso, las usamos de pésima manera. Pero yo, todos, ¿eh? No crean que... Ay, estoy hablando así como comentarista imparcial. No, todas nos vemos y gritoneamos y nos enganchamos a pendejadas. Veintiuno, veintiuno. Tras, mis amores, besos. Gracias por acompañarme siempre. Ya casi voy a la hora, ¿verdad, teacher? Claro. Ya casi voy para una... Hija de tu madre. Discúlpenme, mis amores, discúlpenme. No siguen viendo yo. Es que la tía habla, la tía habla, mi amor. Ya ven que soy cotorrita, cotorrita. Oye, este... Pero, bueno, en Facebook ya saludamos. Es que yo creo que sí están picadazos, teacher. A ver, déjame ver. No, es que no sé cómo subirle al yuyu. Al yuyu. Y no quiero picarle algo mal. Me encantaste en la obra todo sobre mi madre. Estuviste fabulosa. Me dice vikingo azteca. O sea, qué bonito. Y en ese momento estaba yo en deconstrucción. Cuando todo... Porque era justamente yo estaba en rehabilitación. Yo me estaba limpiando. Estaba haciendo mis cosas. Entonces, era un proceso. Ya lo he dicho mucho, ¿no? Que lo que me dijo Francisco Franco. Pues haz de cuenta que estás cuarentona. Tus amigos te han dejado. Tú siempre has sido un encanto. Pero tú estás sola. Sigues en la calle. Digo, yo no estaba en la calle. Pero haz de cuenta que me estaba dando el perfil. Ajá. Estás sola. Tus amigas son unas... Te hacen y te deshacen. Y te abandonan y se largan. Y haz de cuenta que estaba dando un perfil tal cual, ¿no? Sí. Y en ese momento de deconstrucción, solamente con ese análisis y ese trabajo pude pues no abundar a la grada de una manera nada más superficial porque es simpática y de verdad nada más quiere agradar a los demás. Si no es... Pues así somos. También tenemos momentos horribles de amor. Y que eso justamente es lo que hablan con respecto a las redes sociales. Que les damos un pésimo uso. Por ejemplo, yo ahorita he podido darle... Además de hacer mis necedades de los domingos, porque es la neta, no me importa, hay a disciplina. Teacher, estamos a 4 de junio. Vamos medio año haciendo transmisiones en vivo los domingos. Y está ahorita en junio que hagamos muchas de Pride. Vamos a hacer de Pride, mis amores, exactamente. Esta no la teníamos así planeada como tal, pero era confesiones de una mujer de 30 años de carrera. A ver, ¿qué dice Arturo Rico? Ay, boge, como te quiero, me encantas, eres un agasajo. Roberto Arriaga, qué sabroso platicas. Besos y abrazos desde Aguascalientes. Besos, mi corazón, Roberto Arriaga. Gracias, qué sabroso platicas. Vente a la osa, que eres bien chimiscolera. Déjenme darme un pago de agua. Me voy a hacer para acá, mis amores, porque sale la marca del agua y no nos llegará ni un peso, mi siena. Ay, gracias. Y bueno, por cierto, Arturo Rico, gracias por... Es que ayer fue en la función en Delirio Tropical Teacher, reitero. Fue en homenaje a Rosy Mendoza, que no pudo estar físicamente por motivos de salud. Creo que ya está mejor, pero bueno, acaba de reponerse, entonces tenía que estar en casa. Pero fue su hija, Silvana, y fue su familia, y pues estuvo muy emotivo. Yo estrenamos numeritos, ¿no? Estuvo... Fue una función mágica, mágica. Entonces, pues estamos muy... De verdad, eso ayudó bastante a que me repusiera, porque de verdad, ¿no? Saben cómo es importante, mis amores, que cuidemos nuestra salud. Me sentí como en la época de COVID. Les voy a decir por qué. Ahorita que han dado, pues en activa, activa, que han dado muy activa, que han dado activa, este, de pronto hay que tener mucho cuidado con lo que comemos, mis amores. Hay que tener cuidado con lo que, por ejemplo, miren, ya me acaba en menos de 15 días, me dio conjuntivitis y el viernes una infección estomacal, porque ni siquiera era intestinal, era estomacal. Algo pasó en el estómago primero. Entonces, cuidémonos. Como es importante, mis amores, ayer me sentí frustradísima, porque de verdad sí tenía ganas de ver a mis compañeros de la escuela. Bueno, ya son más venerables. Y además, no me... Cómo dije, iba a ir al cabaret que tanto me encanta, estrenando números y todo, y mala del estómago. Qué frustrante. Entonces, por eso les digo, cuiden su salud, que es lo más preciado. Tantito, una gripita, lo que sea, mis amores. Este Oscar González, saludos, mi amor. Gracias, papi. Sí, entonces, de verdad, cómo ha sido importante, insisto. Y seguimos en pantidemia. Hay que cuidarnos. No se ha ido el COVID, mis amores. Esto no quiere decir que como loca, ya está controlado, creo, no lo sé. Espero no estar diciendo, está como se atreve, güey. Espero que no. Porque yo sí, bueno, yo me sigo cuidando como... Como que se me quedó el hábito, mis amores. De pronto hasta como que traes una cara horrenda y un catalinazo así. Ajá. Y resuelta. O que de repente... Porque además también la calle está polvosa como nadie. Como ya volvimos todos a las calles... Está... Aquí huele a puros miedos. Qué asco a mí. Sí, no, no, no. Estamos como que todas desaforadas en la calle, teacher. Entonces, bueno, triples, contingencias, incontingencias, incontinente, divina. Teacher, qué bárbaras. Sí, no, entonces, de pronto, sí, hay que valorar y hay que cuidar, teacher. Ya nos fuimos a una hora, soy una grosera, mi cielo. La Vogue hizo un número de mambo a gogó tan bueno, viste, teacher. Ay, bueno, por ver. Es que me tienes que ver con ese mambo a gogó. Y hice el Quijote, Betty 205 en la Quitri, el Quijote, tarantarantarantarantarantarantarare Pero encuerándose. Ay, bueno, quiero, quiero ver. Y la genteYUKDA va a estar en la Ciudad de México 18 de Junio, Marqueteatro, 10.30 de la noche. Estén pendientes en las redes. Les pondremos así que me sigan, безwai. Este se enterarán. Está de verdad. Y además ya hemos tomado ritmo de equipo de trabajo. Un saludo a la maestra Patti, a la maestra Patti Katkins, Emilio Bastré, y a todas mis compañeras Purleto, Kika Brava, todas, de verdad, qué personalidades tan encantadoras, Solange de Río, Diana, que no se va a ir ninguna soberana nocturna. Este, ¿quién más estuvo ayer? Porque ya ves que de pronto no pueden ir todas, pero yo soy de las que tiene que ir. Y en particularmente ayer, porque era el homenaje a Rosy. O sea, era por todos lados, mis amores. Por eso les digo, cuiden su salud, porque nadie tenemos la vida comprada. Es importante. Y no es chorosa. Sé que siempre estoy diciendo pendejadas y me hago la muy cagada. Es importante lo que estoy diciendo. A todos niveles. Hasta salud mental. Hay que estar contentas con una misma. Yo les digo que para lograr este palmita. Trabajo mucho. No saben ayer qué drama. Dice, no sabes qué drama ayer. Dije, qué espanto. Porque digo, no crean que me pasa muy seguido. Me ha dado una, creo que hace como ocho años o algo así también, por comer algo. Entonces, ay no, sí, en verdad me sentí pésimamente mal. Frustrada. Pero ya después en el showsazo, ahora sí que mi querido Arturo Rico, que me hace el honor de estar aquí en el en vivo, no me dejara mentir, estuvo el show. Precioso. Pues por lo menos de pronto a mí se me olvidó todo. Y me entregué, me entregué. Mira, tienes, dice Aaron Oliva, tienes que cuidar lo que comemos porque te enfermas o te embarazas. Mi cielo, precioso. Claro que. Ay, ya te habías tardado. Tenía mucho que no se echaba a hacer unas de esas tan buenas. Oye, tu interacción con Coral, con el personaje de Betty es muy interesante, sobre todo por los diálogos acerca de las identidades. Pone todo en perspectiva. Ah, porque ayer me eché el Betty veo cinco. Permíteme, a ver, mi amor, permíteme. Aquí todos somos iguales, mi vida. Todos somos iguales. Vayan a verlo, vayan a verlo. Saludos. Ay, la Cindy. Muy bien, gracias. Saludos, sister. Muy bien, el show. Ay, mi sister, la Cindy, Ricardo Suárez Linares, le tocó ese momento de transición cuando usted se regresó a Bogotá. Y este me dijo, pues, ¿usted qué va a hacer? Lo que hago siempre, mi cielo. Bueno, en ese momento, pues, estaba yo, pues, no sé. Ya después, fue en 5, 4, 3, 2 y fue el 24, 25 de diciembre, nuestra primera transmisión. De, o sea, de aquí. De este. Ajá, a distancia. Ajá, sí, exacto, el 25. ¡Chil! ¡Chil! Que en un 5, 4, 3, 2, vamos por el equipo. ¡Claro! Y así fue, mi querida, mi querida. ¿Te acuerdas? Porque no se me olvida, este, como me dijo mi querido, mi querido Richi. Y gracias por esta charla, Teresquijita, José Luis Soto. Gracias a ti, mi corazón. Y gracias a todos que se conectan. Teacher, ya le voy a cortar. ¿Tú qué me dices? Yo estoy con encantada, ¿eh? Pero, sí, porque luego las aburrimos. Luego le prometo hacerle... Pasada la hora, ya no ven nada. Nada, ¿qué más? Este, pero prometo hacer fragmenticos. Y hacer los highlights. También prometo, prometo hacer unas también de estas. Prometemos, prometemos, prometemos. Sí, este, es que de veras no se puede... Cuando eres tú la artista, Ajá, cuando eres tú la artista, la que hace el moño y todo, la gente cree que una está tirada pintándose las uñas, comadre, por eso no me las dejo crecer. ¡Caramba, no me crecen! Entonces, dice Arturo Rico, jamás aburres, mi cielo. Gracias, mi cielo. Oye, teacher, y realmente, mándenos sus peticiones. ¿Qué temas les gusta platicar? Y también para en la semana, si desconozco, porque también habrá temas que desconozca y quieren que los toquemos, pues, no lo dicen en redes y en la semana lo estudiamos y vemos cómo está el domingo, ¿no? Claro. A ver cómo hicimos la tarea para toda la gente que se conecta, mis amores. Y bueno, verte sin que le... Gracias, mi corazón. Yo adoro las charlas de la Vogue tan elocuente y ocurrente. Ay, mírate a nuestros besos como yo. Así con, tan elocuente y elocuente. Gracias, mi corazón. Teacher, besos y bendiciones a la gente de Facebook también. Salúdalos, por favor. Claro que sí, besos y bendiciones. Te leo algunos nombres que te escriben. Por favor. Ay, ¿a poco eres cuando te tomas la foto con la artista? Ay, me voy con permiso. y salió borrosa por estar de payaso si pasa besos hermana si mis amores gracias suscríbanse denle like compartan recuerden visitar www.alejandrabogue.com ay de verdad tícher ahora si que ha estado tan bueno de chisme que eso es importante en este mes mi querido Luis Miguel Romero que además también los invito a que vayan a su blog ya tiene su numerito personal mi querido Luis Miguel Romero si nos puedes compartir la liga para que la gente lo vea porque además hoy literalmente hoy andaba yo por tu casa no tú estás a 66 kilómetros fui a 40 kilómetros de aquí me acordé porque andaba yo por tu casa mi querido Luis Miguel Romero a ver cuándo vas de invitar al programa de Cristina Pacheco y me voy bien Pacheco gracias Bogue hermosa gracias al maestro Mojito Bello gracias mis amores gracias a ustedes por apoyarnos tícher porque están con nosotros y porque pese a lo que todo estamos aquí en compromiso en vivo completamente vayan a la página de www.alejandrabogue.com porque Luis Miguel Romero nos tiene unos reportajes todos con respecto al colectivo LGBTIQ+, todos los personajes de todos los países de todo el mundo ahora sí que estamos haciendo el especial pues de toda la gente que estamos de necias en este movimiento y sin movimiento con movimiento sexy un movimiento sexy tícher besos y gracias mis amores bendiciones a la gente que nos si me vieron mis primas y así que jefa saca la telera pero mis amores gracias agradezco que se conecten hasta la próxima nos vemos el próximo domingo completamente en vivo tícher Mojito buenas noches Mor quiere usted decir algo más que más que te quiero muchas muchas gracias yo a ti no corazón Luis Miguel Romero corazón gracias gracias por acompañarnos que creo que ya se fue le valimos nada ya se fue pero bueno lo verá al rato es que tiene trabajo ya ya me dijo está muy ocupado entonces este pero bueno mis amores besos bendiciones y así quedamos con todo cariño besos besos ay como de que que estoy haciendo moroso o sea dándole like suscribiéndome compartiéndome amor ya sabes tritiror u Alejandra bokeh.com divina entregada a su cuerpo sin instrumentos está de regreso a la amorosa esta divina y yo hinchadita mi niña ya sabes dicen ay denle like suscríbanse y compartan y sobre